Este programa comenzó a operar con el inicio del calendario escolar el pasado 29 de enero. En 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca, 1.113 sedes, todos los días más de 113.000 estudiantes reciben el programa de alimentación escolar. Estamos brindando alimentación sana, saludable y de calidad en el Valle del Cauca. Por su parte, Ofelia Dorado Zúñiga, secretaria de Educación Departamental, explicó que el programa también atiende a las comunidades indígenas respetando su cosmovisión. Costumbres y Tradiciones, con 20 menús diferentes aprobados por las comunidades locales. Destacar que el programa de alimentación escolar en el Valle del Cauca es un programa incluyente, toda vez que se garantiza en todos los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. Se incluye así a nuestra población indígena, con dos instituciones a quienes les garantizamos el programa de alimentación escolar diferencial como una forma de inclusión, de sentido de pertenencia, pero sobre todo de retención y permanencia de nuestros estudiantes. El programa cubre a estudiantes de municipios como Andalucía, Búgara Grande y Huacarí, entre otros, mientras que en los ocho municipios certificados como Cali o Buga, el manejo del PAE recae sobre sus respectivas secretarías de educación.